Bien, vamos a salir bien. Sí, vamos a salir. Saludos, saludos. Nos vemos. Nerviosos, pero bien. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. y 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